Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo episodio del showling, ya no se ni lo que digo ni pronuncio ni siquiera, no hace falta ni pronunciar, bienvenidos al episodio, vamos a ver que hacemos hoy, he estado mirando cosillas que ahora os cuento y hay cositas eh, dejad un buen like, suscribiros eh, que no se os olvide, vamos a por ello Pues eso es, vamos con el episodio de hoy, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos otra vez, eh, bueno, ya saludo siempre dos, como dos veces, no, no hace falta, hombre, que te vienes arriba Eh, pensaba atrapar, pero, eh, me he informado y no puedo ir a las nieves de la corona, es para... muy lejos, o sea, nivel 70 creo Y creo que a ese nivel no voy a poder subir, así que no voy a poder tener a Electrivire de ninguna manera Creo, ya veremos cómo vamos a hacerlo, pero vamos a intentar atrapar aquí lo que me gustaría Es que ya que estamos, cámeme la bici, ¿no? Señora, cámeme la bici Eh, personalizar, eh, negro, meteoro, blanco, centro... negro, meteoro A ver cómo es Mmm... es que el pantalón... gris Uh, mola el efecto detrás, ¿y el otro cómo es? ¿El otro cómo es? Personalizar... blanco, centella Este creo que me gusta más, eh Aunque la ropa no me convence del todo, la verdad ¿Puedo cambiarme solo la ropa? Cambiar look Ah, sí, sí, puedo Color Rotom Ah, Color Rotom es este que tengo, vale No, no, no Un momento, un momento, un momento, por favor Por favor, por favor, me estoy poniendo nervioso Cambiarle de look Tío, no he hecho lo de la ropa, eh Color eléctrico, por probar Ah, es amarillo ¡España! Vale, pues si queréis podemos ir a atrapar Ya que no puedo ir a... a donde quería ir La verdad Porque no puedo Porque no está ninguna... Aquí podría ir a intentar atrapar a alguno Pues aquí, en la playa o en el bosque Por probarlo A ver si me dejan Si me dejan, why not Aquí hay un objeto que lo estoy viendo Roca lluvia La verdad es que no... No es lo que más me interesaba Yo creo que podría mirar objetos Y ver realmente que puedo conseguir aquí Estoy viendo mucho Glacium, eh En cuanto cambie el nombre Que puedo ir a esa cueva, eh Cien por cien puedo ir a esa cueva Vale Balls tenía, ¿verdad? Porque claro, no... Tengo un ocaso Tengo, tengo balls Tengo balls, tengo balls Playa desafío Ha sido ahora Lo que pasa es que... Pues aquí, a este Ha sido este Porque en el agua creo que... Mi foco ha dicho... Me ha dicho que sí que era ese, ¿no? Madre mía, qué susto me ha dado el foco Nivel 24 Creo que no puedo atacarle Creo que no puedo atacarle No Es un problema, eh Es un problema real ahora mismo Porque cómo lo atrapo Nivel ball Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Vamos! Y me lo puedo poner en el equipo también Porque ya tengo tierra Realmente podría ponerlo Alavis 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 Creo que Alavis Ah, bueno Afilar no sirve para nada Por fuera Mejor que otra cosa Y Zegen ha subido al 12 Que quiere aprender ¡Hiperrayo! ¡Hiperrayo! Ataques potentísimos, eh Tiene Zegen Es para Dinamax Básicamente Eh... Lo apodan La pesadilla de las playas Hunde a sus presas en la arena Para luego absorberle La energía vital Quiero ponerle en mote Y creo que hace tiempo Que no pillo Eh... De Instagram Yo creo que voy a pillar de Instagram Bueno, no me acuerdo si pillé de Instagram Creo que sí Creo que ya he pillado de todos hace poco Vale, pues va a ser De Broky Así que le voy a llamar Broky Broky Bro-ky Así Perfecto Pues acordaros de seguirme en Instagram Me arroba frigoadri Que estaría muy, muy, muy bien A ver, ver datos Tiene una valla Bueno Aumenta mucho su defensa Si le alcanza movimientos de tipo agua Me gusta Invite Igneo Paranormal Mundo Gélido Y Pulso Primigenio Tiene muy buenos ataques Sobre todo los especiales Vale Eh... Vamos a mandarlo a la caja de momento Pero ahora vamos Y esto pues va a la bolsa Ya estoy lavada ya Vale Y esto ha sido He atrapado en ¿Cómo se llamaba este sitio? La playa No sé qué, ¿verdad? Playa desafío Pero voy a meterme En la cueva Tenacidad Espérate Ahora que lo pienso Vamos a sacarle Porque el nivel me ayuda Nivel 24 Me ayuda Por si tengo que bajar la vida a otro Porque tengo el ratón en medio Parezco un profesor de primaria Eh... La cosa Pues para normal Por si necesito sacarle Es que por nivel No lo sé No lo sé ¿Qué datos Ten... ¿Qué ataques tenía este? Por si tiene alguno flojito Chulería 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 puede hacerle Y yo creo que no va a haber ningún problema Aunque sea esta a favor Claro Vale, la cueva El primero que salga Vale, Calirex No Pero Deciduay Deciduay Que lo tenía Fole Y se le murió, creo Deciduay Pokémon tipo planta Que puedo Por cierto Otro fantasma Ah, claro Y digo Pero si yo no he sacado este Vale Viraje ¿Cuánto tenía? Vale Viraje no está mal Aunque es que chulería A ver Que podría matarle Por ser súper eficaz Pero creo que viraje está ahora bien Anticipo ¿Eso qué hace? Protege al equipo rival ¡Uy! Se la ha visto como por debajo Se le ha visto como por debajo Vamos a la cara a Kaz Que hay que ver O sea Puedo hacerme Buen equipo En ir a capturar Aquí ha sido La verdad Una muy buena idea La verdad Que totalmente Vale Cambia fuerza Vale La verdad es que Está soltando unos ataques Un poquito de mierda Sinceramente Vale Está nada de vida Se acaba de matar Le iba a lanzar la bol Ahora mismo Literal Ahora mismo Ahora mismo Se acaba de matar Cuando le iba a lanzar la bol Es que se la iba a lanzar Literalmente Ahora le iba a lanzar la Ocaso Vale Vamos al bosque Por lo menos Para atrapar uno más Que quería atrapar Joder mío Es la de Dios Vale Aquí es el bosque Ya Joder Ha literalmente Salido el primero Vale Pues Bewear Bueno Bueno A ver No es gran cosa La verdad No es gran cosa Pero bueno Chulería Creo que no le va a quitar nada Tampoco Núcleo castigo Es un ataque de cigarde Ah Era Zoroark Te lo has creído Electrojaula Eso es para no cambiar No pasa nada Atadura Joder Lo tiene todo Para no dejar escapar Que realmente Creo que puedo escapar Con el viraje Siempre que quiera La verdad Es que podría haber hecho A lo mejor una amnesia Para quitar un poquito más Ah no Electrojaula Si que te deja escapar Hostia Pero es que me lo cargo Si no Nada Pues vamos a lanzar Ball Vamos a lanzar Ball Vamos a lanzar Una ultra A ver si se atrapa Pues no Es que voy a tener Que curar Si no Me ha hecho crítico Voy a curar Por si acaso ¿Para qué jugárnoslas? A ver Esto por atrapar Albiwear Porque es que creo Que me lo cargo Con el ataque Este de agua De hecho Creo que esta era La última atadura Creo No Ahora el ataque Muy chulería Vale A ver Podría Podría atacar Digo Iba a cambiar Pero digo ¿Para qué? Si tampoco es que me quite Una barbaridad Vale Creo que podría hacer La otra Pero No lo voy a hacer Tiene tajo Un brío también Creo que ya En vida roja A ver si voy a hacer Crítico Y la liamos ¿En serio? ¿En serio? Ni un toque ha dado Ni un toque ha dado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me está dejando flipado Oye 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 Como haga crítico Vale Vamos a echar cambio Vamos a echar cambio Si se activa el efecto espora Y envenena Voy a tener un problema Que se podría activar ahora De hecho No, pero no No se activa No Coge la atadura Como hace daño Porcentual Quita muchísimo daño Gracias Lo que ha costado Madre mía Lo que ha costado Atraparlo Además que Puede que no lo utilice Bueno Ahora puede que no lo utilice Luego Látigo ignio Vale Pues vamos a quitarle Vamos a quitarle A la base Es que es una mierda Roller Pinta bien Ahora Pinta bien Con lo que está aprendiendo Pinta finustico Vale ¿Quieres poner un mote? Esta vez Lo vamos a pillar de Twitter Gente Seguidme en Twitter Venga Seguidme en Twitter Seguidme en Twitter A la fregadre Va a ser Este Corbus Mr. Corbus Pues Corbus Corbus Ahí está ¿Quieres añadirlo A la cajita El PC? ¡Vida esfera! ¡No me lo creo! ¿Y por qué no se ha hecho daño? ¡Una vida esfera! No, no, no ¿Dónde era? Aquí Una vida esfera Una vida esfera Ma 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 Vida esfera ¡Ay, Dios! Vale Podría seguir Y ir a atrapar aquí Pero De momento Ya no De momento No Vamos a ir Tengo que ir Tengo que pillar el tren Sí o sí Joder, macho Qué pereza Vamos para allá Sí, señor ¿Eh? Eh Vida esfera O sea Ya solo atrapar el Bewear Aunque no lo vaya a utilizar Merece la pena Aunque no está muy mal Bewear Me gusta Me gusta Bewear Hay que ver qué equipo voy a llevar Porque Claydol Creo que me gusta también Y tengo Claydol O Palosand Ahora mismo Claydol O Palosand A ver Este tiene lo de la Defensa Con agua Que está muy bien Este tiene levitación Que está muy bien también Bola sombra Hiperrayo Hidrocañón La verdad es que tiene Atacazos La verdad Eh Qué habilidad tiene El Bewear Era Tiene zoquete No puede usar objetos Por eso la vida esfera No servía La verdad es que es una mierda de habilidad Tremendamente Además Y este es físico ¿No? Full físico Y tiene Un físico Un ataque físico Y bueno Y atadura La verdad es que no son los mejores ataques Vale Pero voy Pero voy directo Y Roller Pues tengo que ver Cuando evolucione Nivel 30 Que de hecho Lo vamos a evolucionar Ya yo creo ¿No? Vamos a subirles un poquito más de nivel Para que pueda utilizarlo ¿Sabéis? Vale Yo creo que de momento va a ser este el equipo Tengo dos venenos Y dos eléctricos Juntos es Roller A ver La verdad es que ya Roller Uno de tierra Pero bueno Sabiendo ese tiempo de tener algo de tierra Puedo cambiar y tal Por cierto Voy a comprar Otras 10 Ultras Por tener Por tener 10 Ultras Y Caramelos raros Vamos a comprar Pues un montón Porque tengo que subirles Bastante Así que 80 mismo 80 mismo Le voy a subir como al 45 Yo creo Ya creo Ese nivel Está fino Para poder utilizarlo Ha estado ahí Vale Vamos a darle 2 Para yo hacerme la idea bien Y ahora aquí le damos 25 Ahí está Defensa floral Ojo Le he subido Cuidado Defensa floral Vamos a dar defensa De todos los Pokémon De tipo planta Que hay en el Envidia ardiente Ataca al objetivo Con la energía generada Por la envidia Y causa que maduros A los Pokémon Con las características Hayan aumentado este turno Y es más especial Envidia ardiente Es especial También lo puedo volver A aprender Yo creo Llama azul ahora Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa Con el de tipo fuego Gente? No entiendo nada Conversión Llama azul Plumerazo Este es el de roca ¿No? Ah no El de normal Nah Silbato Este es para dormir No se puede usar Vale Pues nada Pues muy bien Demolición Vale Lucha Pero físico Hay que ir por especial Mejor con este Polvo veneno Nah Basto impacto Este si es el de roca Ah pues no es dragón Ja 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 Empecé por bastaguardia Que eso si es dragón Digo roca creo Eh Se me va a golpear Y reducir su ataque A la par No está mal eh Anticura no Vale Y que evolucione Y que evolucione A ver la verdad Es que podría haberle Bueno recordar No porque no tenía nada Ahora a ver Cual sale No realmente Sale el amarillo Que No se La verdad es que Cambiaba la naturaleza Y tal Toxtricity Forma aguda Y quiere aprender Esquema Uy 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 Voy a Voy a tirar mejor De envidia ardiente Llama azul Hace mucho daño Pero es que es casi El doble Tío Venga Envidia ardiente Literalmente Ahora puedo aprender Un ataque O sea Busco un ataque Y Es que ahora Podría buscar rayo Podría buscar algo De veneno También Gente Eso es crema Eso es crema Eso es crema 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 Mucha crema Bola Voltio Bola Voltio Cuanto mayor sea En comparación Con la del objetivo La verdad es que Claydol No es tampoco Que sea muy rápido Legado No Legado No Vale Ahora hay que darle Veinticinco De nuevo Vale Este tiene que aprender Ataques buenos V de fuego V de fuego Baja la de fuego La defensa especial Y la velocidad Y quien lo usa Y encima físico Ah pero bueno Es muy Muy Equilibrado ¿Eh? O las estadísticas Es defensa especial A saco Vale Vale pero hay que quitarle Uno de estos dos O sea Hidrocañón E hiperrayo Las dos cosas Le voy a quitar Hiperrayo Y nos quedamos Con nube de fuego Mejor Quiero aprender Truco fuerza No Avalancha Avalancha Que aquí poder chupar vidas Está muy bien Me gusta mucho Bola sombra Me encanta Es que podría no aprender Nada más Rayo burbuja No Brazo pincho No Ataque fulgor Oh Oh y ataque fulgor Buah Este para toxicity Yo creo que podría estar Crema Hidrocañón V de fuego A ver Le dejan muy vendidos Los ataques que tiene Menos estos dos Descanso No Aunque no está mal Descanso Cola férrea No Granojo No A ver Siempre puedo recordarlos No hay ningún problema Buen equipito Buen equipito Que tenemos ahora Lo que pasa es que Ya nos hemos ido de tiempo Y no he avanzado En la historia Hemos preparado el equipo Eso sí Hemos preparado el equipo Voy a viajar en el tren ¿A dónde quieres ir? Quiero ir arriba Estación de colina blanca Será Sí, es esta, ¿no? ¿Esta es la ruta 10? Sí Pues lo vamos a dejar por aquí A ver qué salía más Ojo Pues gente Hay que buscar Un ataque bueno eléctrico O un Pokémon Un ataque muy bueno Veneno Para este Y reventamos Y reventamos Pero además físico Especial da igual El que sea Y meterle ahí Con el esquema Y Va a ser muy buen Porque Buah, vaya equipito Y tengo vida esfera, ¿eh? Y tengo vida esfera El equipito que nos acabamos de montar En un momento Chicos Vamos a dejarlo por aquí Os recuerdo Dejar un buen like Suscribiros Que no se os olvide Y nos vemos en el próximo video de Tomás Chao, chao